En otra información, Celestino Mamani es la segunda persona que falleció tras la explosión de un caldero en una fábrica de sombreros en Viacha. Ha salido humo amarillo bien fuerte. Sería un desperfecto que tendrían los calderos industriales. Era una lluvia de sombreros de todo. Son siete pacientes que nos han llegado desde el accidente de la explosión. Acaba de partir y ha sido un poquito de lo que es los malos manejos que se hacen dentro del hospital, así claramente. Familiares, amigos y también la esposa de Celestino están en las puertas del hospital El Kenco, en la ciudad del Alto, esperando una explicación de qué le habría podido suceder a su ser querido. No le atendían a que, ya que se ayudan con medicamentos o suueros y todo eso. Negligencia, negligencia de médicos, porque mira, sábado en la tarde ha entrado a la una. Mira, tenían tiempo, esa vez son doctores, son médicos, para eso son, para operar. Mira, han esperado personas que en otro tiene que, es un operante, mira, están revisando. Mi hermano estaba botado por la cama, no se han percatado, o sea, dentro del estómago se pudieron ver, por así como estaba latiendo. A la fuerza me he entrado, yo, llorando he entrado, entonces yo le he tocado y me ha, le he tocado de aquel corazoncito así, Celestino, levantate, que te duele, así le he dicho, vamos a orar, le he dicho, su ojito, así me ha abierto y es lo mismo, o sea, dormí. Bueno, ingresamos para conversar con algún cuerpo médico que nos haga referencia a lo que pasó con Celestino. Sin embargo, por orden de comunicación del hospital El Kenco, ninguna de las autoridades, mucho menos doctores, se pronunciaron respecto a este deceso.